...de información y turismo. Los cuadros de la señora Mecián... ...tratan preferentemente los temas de su país... ...tan lleno de sugerencias. Nodo visitó hace algunos años a la pintora marroquí... ...en su casa Estudio de Ceuta... ...donde la vemos trabajando en compañía de sus hermanas. Ahora hemos querido hacer unas preguntas a la señora Mecián... ...que se presta amablemente a contestar. ¿Considera usted que hay una escuela marroquí de pintura? Pues yo creo que no existe una escuela marroquí de pintura... ...porque en realidad la mayoría de los pintores... ...de los nuevos pintores que existen actualmente en Marruecos... ...se han formado más bien en las escuelas occidentales. ¿Ha estudiado usted en España? Pues sí, en la escuela superior de San Fernando... ...aquí en Madrid.